Le importa a tus hijos, le importa a tu familia, le importa que estés en un buen lugar. A Él le importa que no tengas pérdida, porque Él no sufre pérdida. Porque Él sembró a su propio hijo, sembró a uno, pero ha cosechado a millones. Él es un Dios que bendice el fruto de tus manos. Padre, yo activo a tu pueblo en este día. Y activo, Señor, este grupo de empresarios. Señor, usa, Señor, a tu siervo Giovanni, a su sierva Brigitte, Señor. Úsalos para que tu nombre sea, Dios mío, plantado y grabado en sus corazones. Para que en su frente, Señor, se diga, Señor, que ellos son plantidos de Jehová. Y que la gloria postrera será mayor que la primera. Señor, para que se diga, Señor, que en tu nombre, Señor, todas las cosas son sí y amén. Que la gloria de tu espíritu venga, Señor, en sus corazones. Te ruego que lo guíes, Señor, y vengo a hacer esta activación. Padre, sobre sus empresas. Sobre, Señor, aquellos que ellos les prestan servicio. Negocios vengan a sus manos. Negocios vengan a sus manos, Señor. Y aún la gente que trabaja con ellos y para ellos se vea beneficio. Que sean agradecidos, que tengan empleados agradecidos. Así como ellos sean agradecidos también. Agradecidos de lo que Dios hace a través de su vida. Agradecidos de lo que Dios les da. Agradecidos, Señor, de que tú pones en ellos el talento, la gracia y la oportunidad. Te ruego que guíes sus pasos. Te ruego que guíes su caminar. Señor, que ellos sean ricos, enteramente productivos. Señor, un hombre rico no es el que tiene millones en el banco. Es aquel que tiene su casa en paz. Su hogar en paz. Aquel que tiene, Señor, y sabe vivir, Señor, dignamente. Señor, y conoce los propósitos de Dios. Señor, el mundo, el sistema del mundo. Esto es una locura. Por eso se le llama la locura de la predicación. Señor, y te ruego que actives en ellos la fe. Para ver lo que aún no han visto. Señor, fe, fe es ver el final del asunto antes de que comiences. Tú viste el final del asunto antes de que comenzara. Tú lo dijiste en Génesis capítulo 3, verso 15, lo que sucedería en el libro de Mateo. Señor, tú aplastaste la cabeza de Satanás. Y lo dijiste cuatro mil años más. Te ruego, Padre, que esa misma palabra se cree en el corazón de tu Señor. Ellos verán el final antes, Señor, de que comience. Gracias, Padre, los bendigo en el nombre de Jesús. Que el Señor haga resplandecer su rostro, su panismo, su presencia sobre ti. El Señor alce sobre ti su rostro. Él tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Shalom. Paz a ti. Shalom a ti. Shalom a tu familia. Shalom a todo lo que te rodea. Shalom al fruto de tus manos. Paz a todo lo que toques. Amén. Se ha bendecido en el nombre de Jesús. Dedicamos este tiempo y este grupo, Señor, de empresarios vallitos, en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.